muy muy buenas mi gente sean ustedes bienvenidos a una noticia más y señores la gente sigue enfadada con ubisoft con el de cru el primer de cru el original el que ya salió hace unos cuantos añitos porque bueno de ubisoft yo no sé últimamente qué es lo que le está pasando a esta gente por la cabeza yo creo que se están acercando mucho ahí en lo que en lo que son empresas digamos compañías del mal en los videojuegos y se debe a que éstos han eliminado el de club de lo que son las cuentas de ubisoft con net de los usuarios chicos no no es una broma no es un clip bain y nada por el estilo realmente si el ubisoft ha eliminado el instalador o el acceso a la instalación del de cru amparándose en que bueno en el típico lo que ya se ha hecho digamos popular en los últimos años por parte de estas compañías para escudarse de que realmente cuando tú compras videojuegos en formato digital no estás comprando el videojuego en sí sino que lo que estás comprando es la licencia es el permiso para utilizar ese bien digital ese videojuego desde los servidores de esa compañía y es una realidad dura complicada yo creo que en el futuro deberán de hacer algunos cambios esto tiene que regularse y este tipo de casos si siguen en aumento pueden dar lugar a un litio legal sin precedentes y es lo que yo creo porque llegaron a un momento en el que uno o varios usuarios se encabronen digan oye ya estoy alto de esto yo he pagado mis 50 40 60 dólares por ese videojuego no es justo no es justo de que me lo vayan a quitar de lo que son las librerías aunque también es cierto que muchas muchos de nosotros compramos de estos videojuegos mediante claves digitales a precios súper súper tirados o sea que digamos la situación es más compleja de lo que quizás se puede ver en un inicio no vámonos con la noticia que dice lo siguiente en algún momento fui dueño así lo empieza de manera dramática la gente de chataca ubisoft ha cerrado de cruz y algunos usuarios que pagaron por el juego no están contentos vámonos directamente los servidores de de cruz ya no funcionan o sea que han quitado todo absolutamente del juego el juego tampoco se puede volver a descargar ojo con esto es atención aquí de cruz ha dejado de funcionar y no hay nada que podamos hacer no importa que hayamos pagado varios euros por este juego ubisoft aquí lo dice tajantemente ha decidido decirle adiós este es tan solo un ejemplo de lo que podría pasar con otros de nuestros títulos favoritos en tiempos en donde las compras digitales pueden esfumarse con el paso de los años o con esto el editor francés empezó a eliminar de cruz de todas las tiendas en línea el 14 de diciembre del año 2023 o sea que de este el 14 de diciembre para explicarles ya un poquito mejor en caso de ellos han eliminado lo que es el juego de la tienda o sea el 14 de diciembre del año 2023 del pasado año el juego fue eliminado de lo que son las las tiendas digitales ya no se podía descargar ni buscar ni nada de eso que hay solamente las entregas más recientes como de cruz 2 y el de cruz motor fest se trata del primer paso del desmantelamiento del título que acababa de cumplir 10 años de vida junto con esta media desaparecieron también sus ediciones complementarias y los paquetes de monedas virtuales el final de de cruz y ese aquí tal y como se había anunciado previamente el pasado 31 de marzo ubisoft cerro los servidores del juego de esta forma dado que se trataba de un título online dejó de ser posible acceder a él de este pc xbox 360 de box one playstation 4 amazon luna y ubisoft plus el juego había cumplido su ciclo y la compañía debe enfocarse a otros proyectos bueno es que es que realmente esto es algo muy contrastante con lo que pasa en otras compañías de videojuegos bueno tenemos un caso una contraparte reciente como es el caso del fallout 4 fallout 4 es un título que ya tiene ya prácticamente 10 años en el mercado y todavía sigue estando disponible en sting todavía sigue estando disponible para su compra digital y eso que ha salido el fallout 76 en fin es un caso totalmente opuesto a lo que comento porque es bastante reciente y contrasta mucho con lo que está haciendo ubisoft que está eliminando básicamente el juego de la faz de la tierra obviamente pues ya nadie va a poderlo ni siquiera jugar me imagino que los usuarios que tenían este juego instalado me imagino que se les ha borrado digo yo me imagino que si tú eras de los pocos que tenías el de club original el primero instalado me imagino que ya te lo habrán quitado de lo que es la tienda no me imagino que habrán desinstalado oa lo mejor estará lo a lo mejor tienes los archivos ya instalados es posible esto es una posibilidad tienes los archivos instalados en tu pc pero no puedes iniciar sesión el botón de iniciado ya no aparece y de hecho vamos a ver más de cerca la imagen aquí aquí de hecho vamos a enfocarlo aquí para que lo vea mejor en otras palabras el propio editor es siempre fue producto de limitaciones de infraestructura de servidores y licencias ante este escenario aquellos usuarios que habían comprado el juego recientemente podrían utilizar la política de reembolsos divisos para no sufrir una pérdida económica en cualquier caso no todos recibieron bien esta noticia o sea que ubisoft les dio la opción a algunos usuarios de poder reclamar reembolso por la eliminación de este juego al intentar jugar desde cualquiera de las plataformas compatibles el juego recibía a los usuarios con el siguiente mensaje ya no tiene acceso a este juego porque no visitas la tienda para seguir tus aventuras y es aquí un punto esto aquí ha enfurecido aún más acaldeado aún más los ánimos de la comunidad porque que dice la gente o ok perfecto me ha eliminado el juego sin pasar me lo ha eliminado total ya ni siquiera por tener los archivos en la carpeta lo puede iniciar encima de eso me mandas o sea me sugieres me manda a que yo me vaya por ahí por la tienda a comprar más juego y este es un mensaje o sea una descripción o un mandato o una sugerencia si se puede decir así que ha enojado muchísimo a los usuarios o sea office of ahora mismo le están remitiendo le están cayendo a palos como pocas veces se ha visto antes porque esto realmente ha enojado bastante a los usuarios aquí tenemos de hecho la captura que no la había puesto aquí la tenemos este el mensaje no tienes más acceso a este juego porque no te vas a la tienda y chequeas otras opciones básicamente es lo que nos lo que nos está diciendo básicamente ubisoft con este este pantallazo con este aviso que bueno este es increíble yo lo veo y son prácticas que de verdad ubisoft te estás hundiendo aún más te estás hundiendo más de verdad que había tenido un destello positivo con lo que fue el lanzamiento del valhalla el lanzamiento del assassin's creed mirage pequeño destellos de luz que habían contentado a los usuarios bueno el mismo de club motor fest tiene también su buena base de usuarios aunque yo sigo diciendo que el juego bueno pues puede ser una copia ya sabemos de qué juego no hay que irse tampoco muy lejos pero bueno ya me han caído a palos por esa afirmación a mí también en el pasado me han dado muy buenos palos por eso en fin pero es mi opinión básicamente lo que yo mantengo vamos a ver aquí vamos a ver algunas tengo dos capturas dos capturas de comentarios en ex sobre gente que está opinando sobre estos chicos aquí tenemos de hecho la primera de ellas a ver a ver a ver si lo tengo acá un segundo sí perfecto aquí tengo la primera de ellas que dice lo siguiente dice haber ubisoft españa que serían los servidores de club pues bueno pero que nos evoques la licencia a los compradores es una animalada no sólo porque ese producto nos pertenece sino que impide su preservación para el futuro y bueno es aquí donde una vez más las compañías se escudan diciendo que lo que compraste no es el videojuego sino el permiso para utilizarlo pero si realmente es eso se supone entonces que si yo compré el permiso para utilizarlo yo debo tener acceso a ese videojuego es lo mismo o sea en esa afirmación caemos en la misma situación porque si tú como compañía me dices o que tú no compraste el videojuego tú lo único que compraste fue la licencia para usarlo bueno perfecto pues yo compré la licencia para utilizarlo permíteme utilizar el juego hasta que yo me muera hasta que yo deje de existir en este mundo yo quiero jugar el de cruz hasta que yo me sacia hasta que me canse y oye sé que mucha gente quizás en este punto del vídeo van a llegar y van a decir bueno fue el basis pero es que ese videojuego era ya muy viejo ya casi nadie lo jugaba pero perfecto y si hice en algún momento me apetece jugarlo si en algún momento quisiera volver a jugarlo ya sea para mi entretenimiento personal o para hacer algún contenido para acá en youtube no sé algún contenido informativo didáctico sobre videojuegos porque este videojuego ya es un videojuego viejo es cierto hay que decirlo pero como o sea dentro de tus derechos como usuario se supone que tú compraste este videojuego tú pagaste tu dinero por él y debería tener acceso a tenerlo todo el tiempo o sea tú pagaste puede ser bien digital eso es tuyo o sea ya sea que compres el videojuego en sí o un tema de simples permisos es una jugada que a mí me parece bastante sucia bastante lamentable de parte de estas compañías por lo que te quieren hacer no es justo no simplemente no es justo aquí tenemos de hecho a michael quesada canal súper súper conocido no de tecnología no hay videojuegos me lo tope acá con el en ex y dice que le sucedió visor han decidido retirar la licencia de the club impidiendo su instalación incluso sin condición en internet lo de siempre los juegos con diar en no nos pertenecen y las empresas pueden cerrar todo y dejarnos sin acceso eso incluye a steam dice aquí michael quesada muchachos pero ustedes qué opinan sobre esto déjenme saber acá en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta medida que está tomando ubisoft ya básicamente una medida más negativa de las tantas que han ido tomando a lo largo de la historia ustedes qué opinan creen que es algo que se les resta quizás importancia por ser de cruz ya un videojuego relativamente viejo o sin cambio los usuarios deberían tener derecho a tener este juego hasta el final de sus días y poderlo jugar incluso offline porque han pagado por él déjenme saber en los comentarios su opinión yo como siempre con mucho gusto les leo todos los mensajes son muy muy interesantes y como ya saben la mejor forma de apoyarme en estos contenidos es dando like suscribiéndose dejando sus comentarios y si quieren hacer un aporte máximo pues siempre están las membresías y donativos al canal chicos que eso yo simplemente se los agradezco muchísimo gracias por cierto a los miembros del canal muchísimas gracias chicos por mantener esas membresías gracias por ese tremendísimo aporte que hacen al canal al canal ministros mes y yo sin más que decir me despido nos estaremos viendo ya muy posiblemente durante este fin de semana y una vez dicho eso bye bye